Bueno, Coqui Ramírez, ¿quién te ha vestido para hoy? Como siempre, Silvina Ledesma de Córdoba. Qué grande, Silvina Ledesma. Estás bellísima, Coqui. Me encantó la vestimenta de Coqui para hoy. Silvia Soria Archa, ¿quién tiene que agradecerle? A Nancy, pero también con el cariño con que me brindaron su ropa. Bueno, muchas gracias. De la Galería Mitre, ¿no? Mitre, así es. De la Galería Mitre. Yalina Colomé, ¿a quién tiene que agradecerle? Quiero agradecer a Bendito Pie, como siempre, vistiéndome. Y a Cristina Do Carmo. Ah, Cris Do Carmo, nuestra maquilladora. Que es la que nos maquilla. Y a Rafa Troncosa, los dos, ¿eh? Unos maquilladores de lujo que tenemos en el Baila Córdoba. Que inclusive nos estuvieron maquillando en toda la apertura de este programa que hicimos con Janina y todo el equipo de Baila Córdoba. Gracias, ¿eh? Bien, señores, tengo algo para contarte a vos que estás del otro lado. Porque la gente de Dieta Club Cormillot hace muchos años que te viene cuidando en tus criterios alimenticios para que bajar de peso sea algo sano y algo adecuado a tu salud. Prestá atención porque hay una promo impresionante durante todo este mes que Dieta Club tiene para que vos bajes de peso de manera saludable y cambies tus hábitos de una vez y para siempre. Mirá. Ahí está, señores. Gracias a la gente de Dieta Club Cormillot por esta gran oportunidad para que podamos bajar de peso todos sanamente, como corresponde. Ahora sí, momento de presentar a un nuevo equipo. Es el equipo número 15. Llegó a las semifinales del torneo y se preparaban de esta manera. Mirá. Mi nombre es Viviana Pedernera, soy la directora del Ballet y de la Escuela Municipal de Danzas de la Ciudad de Arroyito. Esta historia comienza hace 30 años cuando llegué por primera vez acá a dar clases a una institución privada. Y bueno, tengo que decir que gratamente muchos de aquellos alumnos que hace 30 años estuvieron en la primera ocasión todavía siguen bailando. Luego después pasamos a la municipalidad y pasó a hacer el ballet municipal para posteriormente terminar también con la escuela municipal. Ya dejamos la parte privada y pasamos a hacer toda una institución oficial. Hace unos 4 años, cuando me mudé a la ciudad de Arroyito, conocí dos personas que actualmente son integrantes de este grupo. Ellas me invitaron a que les empezara a dar clases. De ahí empezamos a invitar a otras chicas que integraban el ballet municipal. Y bueno, se dio la posibilidad de, además de tomar clases de danza clásica, de técnica, de formar el conjunto femenino, en el que participamos en distintos eventos, en distintos certámenes de danza. Soy mamá de dos hijos, estudio abogacía y actualmente me dedico a ser modista, así que les hago los vestidos a las chicas. Y a veces traemos a los chicos a los ensayos para poder estar presente porque trato de no faltar. Cuando viajo a Córdoba, me voy a las 5 de la mañana, así que levanto a los chicos, los llevo a la casa de mi mamá, me voy a la terminal, me voy a Córdoba, vuelvo, los retiro, tengo el ensayo. Entonces, bueno, no sé si es dar el ejemplo, pero yo trato de mostrar que sí, se puede hacer todo cuando uno tiene ganas y tiene compromiso. Gracias a Dios hemos ganado sus primeros premios en casi todos los certámenes, con distintas coreografías, no solo con esta. Cada año apostamos a una coreografía distinta. Creo que tiene que ver con eso, con el compromiso, el respeto, el amor. Nosotras ya somos grandes, muchas somos mamás, trabajamos, estudiamos. Entonces creo que lo más importante es el amor por lo que hacemos. Realmente lo hacemos por eso y no por otra cosa. Gracias a Dios ahora tengo muchos profesores que fueron mis alumnitos cuando eran chiquitos y se fueron recibiendo y yo solamente he quedado a cargo de la dirección. Ahí están señores, las chicas están sobre el escenario, son de Arroyito, de la categoría Adultos. Diez bailarinas en escena van a presentar una coreografía que se llama Una Mujer, Un Corazón. Cinco meses preparándose para llegar hasta aquí y buscan su pase a la final del certamen. En la categoría Adultos, la más complicada del certamen. Están listas, vienen a dejarlo todo, preparadas. ¡Baila! 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 Tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos. Tengo para el mundo, si no te vas, para verte despertar y mirarnos a la cara. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Quedaremos la soledad con las llamas de este incendio. Eterno, si no te vas, si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos. Eterno, si no te vas, si no te vas, si no te vas, si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos. Eterno, si no te vas, si no te vas, si no te vas, si no te vas. Paso dentro Qué lindo el final, qué hermosísimo Fuertes aplausos, vibra a Rollito en el Luxor, señores Qué pedazo de puesta Y quedaron los corazones tendidos en el escenario del Luxor Memorables Aplauden el jurado Una corio sentida Muy sentida Qué momento, cómo salió todo Esperemos que les haya gustado Difícil porque cuando pasa la tela había que empezar a buscar justo donde estaba el hueco Ví que por ahí, qué momento Mucho ensayo para esto, ¿verdad? Sí, sí, muchas horas de ensayo Unas apasionadas totales de lo que hacen Sí, todas las chicas A ver cómo lo vio el jurado Te quiero escuchar, Coqui Ramírez Estoy enamorada de esto Me encanta, me encanta la pasión que le ponen Mi corazón está en el rollito, ya lo saben Pero me encantó el vestuario Sí, los gestos con la cara Hay chicas que bailan con la cara también Como que hacen el gesto que tienen que hacer Me encantó, ya sabrán mi nota En una corio de corazones Un galán que haga una devolución siempre viene bien Diego Ramos No, son geniales Son geniales pero por empezar Su profesora que todas tienen unas piernas Unas líneas de brazos maravillosos De la estética Son todas salidas de Bernarda Alba Que sufren con el corazón roto Unas chicas tan bellas pero tan sufridas Y entran exactamente al escenario a saber lo que quieren contar Eso es lo maravilloso Esto que dice Coqui, la cara, no sé qué Esa cara sale de acá adentro Y entonces lo sacaron todo Y la verdad que es hermoso lo que hicieron, hermoso Excelente devolución Dice Diego Ramos Y de esto entiende, señores Momento de la votación del jurado A ver a Rollito, querido, cómo estamos en esto Votación de Coqui Ramírez Lo tengo pegado a la mano ¡Diez! Votación de la señora de la maestra de maestros Silvia Zoriarch Chicas, ya me deslumbraron en la eliminatoria de Devoto Y las vuelvo a requete felicitar Me encantó ¡Diez! ¡Ven qué puntos hasta el momento! La coreo de la categoría adulto de Arroyito de las chicas Tengo que contarte algo a vos que estás del otro lado Ya sigo con la votación Pero te tengo que decir que a vos Que querés completar tu año Que estás allí Secal Escuela Gastronómica te da la posibilidad De que puedas completar tu año a partir del mes de agosto De una manera increíble Pudiendo sumarte a partir de esta época del año A la escuela de chef profesional De profesional pastelero O cualquiera de los cursos cortos disponibles Presté atención a lo que tiene Secal para vos Mirá Gracias a Secal, señores Ya sabés cómo podés hacer para aprovechar tu año A partir del mes de agosto Ahora sí Momento de la votación Del señor Diego Ramos Hermosas ustedes La coreografía Su coreógrafo Todo ¡Otro 10, señores! ¡Se cae el luxor de adrenalina y emoción! 30 puntos hasta el momento Esto no se puede creer Arroyito vino por todo 30 puntos hasta ahora Puntaje ideal Vos podés ayudarle a sumar puntos a ellas Desde tu casa Baila, espacio, tu mensaje Con el número 15 Al 19, 19 Baila, espacio, tu mensaje Con el número 15 Al 19, 19 Cada 500 votos suman un punto extra Y de esa manera pueden sumar hasta 20 votos más Porque el límite es 10.000 votos Y atento Porque tenés hasta el próximo viernes para votar Desde ahora hasta el próximo viernes El voto de Janina Colomé Estamos en 30 puntos hasta el momento Hola, chicas Bueno, es mi canción preferida Amo esa canción Amé verlas Me emocioné un montón Es más, estoy como emocionada Apareció la técnica Apareció la danza El talento La emoción sobre todo La apuesta Increíble Amé verlas Gracias por esta emoción Un 10, señores 40 puntos 40 puntos hasta el momento Ah, rollito Dice el Luxor, señores Y el momento De la mole mole Que le puede dar su me gusta O no Y serían 5 puntos más Y si el me gusta es positivo O sea, si es un me gusta Tienen puntaje ideal No ha pasado todavía Fabio la mole Y yo no tengo más nada Que agregar yo a él Ya lo dijeron todos Mis compañeros Así que a mí me encantó 5 puntos más, señores 45 puntos Felicitaciones Tremenda coreografía De las chicas de rollito Categoría adulto La categoría más difícil Del certamen Vos podés darle tu voto Desde tu casa Tenés que mandar Baila Espacio tu mensaje Con el número 15 Al 1919 Baila Espacio tu mensaje Con el número 15 Al 1919 Y las chicas pueden sumar 20 puntos más Cada 500 votos Es un punto Qué momento Qué momento, señores Explota el Luxor A ver que no los escucho ¿Dónde está el rollito? Qué placer Qué placer hacer este programa Por favor, gracias Ernesto Bauer Gracias Damián Martín Gracias Damián Millarón A los pulmones De esta tremenda mole televisiva Que es Baila Córdoba Tengo que contarte algo A vos que estás del otro lado Porque la gente De Multi Inversiones Tiene una gran oportunidad Para que vos puedas acceder A tu cero kilómetro O usado De una manera No tradicional No es un autoplan Es un sistema De inversión Y capitalización En el que vos elegís Qué monto pagás En tu cuota mensual Hasta que puedas llegar A tener el auto Que tanto deseás Mira Gracias a la gente De Multi Inversiones Señores Nos tenemos que ir a una tanda Nos tenemos que ir a una pausa La segunda Y ya volvemos Para la despedida Y quiero agradecer Infinitamente A Carlitos Verali A Carlos Verali Mi diseñador Mirá el smoking que metí Mole mole ¿Te gusta? Diego ¿Vos qué de esto sabés? Estoy bien vestido ¿Te gustó? Sí, el moñito azul Estamos todos combinados Y a la gente de Dino Butelli Gracias por los zapatos Como siempre Para cada programa Gracias Carlos Que lo veo por ahí Gracias Carlitos De verdad Carlos me reta por los puños Ahí también Carlos ¿No? Que no se salgan Claro Porque si a veces me quedan los puños Y bueno Uno está aprendiendo mole ¿Viste? Me pasa como a vos Somos medio mataco Sí, somos mataco ¿Y a vos quién te viste mole mole? ¿Vos te encuentras Estos últimos sábados Cómo me estoy vistiendo? Impecable Nunca te habíamos visto así Mi amigo Coso ¿Cómo es? Sergio Corujo Sergio Corujo ¿Dónde alquilar? Es un lujo Sí señor Qué placer Señores Quédate ahí que ya venimos No te muevas para el cierre Te baila Córdoba En la televisión Por la pantalla del 12 Dale Corto y chiquitito y ya venimos Dale We always hear about this better life This better life We always felt it coming All along Yeah, all along We got the kiss We always